¿Qué tiene que estar al acuario? ¿Qué tiene que estar al acuario? En el acuario natural. ¿Por qué no fueron a acuario? Sí, sí. ¿Dónde están? ¡Listo, va! ¡A ver! ¡A ver! Bienvenido a Nicaragua, digo, a Chony King. ¡No, no, no! ¡Ya, no, 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 no! ¡Mirá, no, 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 no! ¡Mirá, no, 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 no! ¡A ver, na, no, no! Ya, sin bajar, ah, no, no, no. ¡Ah! No pasen percuentas, no lleguen al chaleco. Playa Sol y Mar, Playa Sol y Mar, uno, dos y tres. Playa Sol y Mar, uno, dos y tres.